Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos este programa así con mucha alegría porque es la media hora más divertida de toda la República Argentina y te digo que vamos a hacer un recorrido. Eso que viste en las redes te lo vamos a mostrar. Eso que no viste en las redes te lo mostramos nosotros, bebé. Y arranca este programa de la siguiente manera, mirá. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Bueno, agarrate, Catalina, frase nunca dicha en televisión porque arrancamos esta media hora con tu, sí, y con un clásico, ¿eh? De enredada que a nuestro productor le gusta muchísimo y son las caídas. Que no sabemos muy bien por qué, pero siempre, siempre causan gracia. Esto es tremendo, es terrible, ¿eh? Eso es burlarse del prójimo. Sí, Darío, claro, claramente, claramente. Por suerte a mí nunca me pasa porque yo soy una persona muy zen, muy equilibrada, y mira. Oh, tengo el 4, oh, mira. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Cómo? ¡Ay, pará, boludo! ¡Ay! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me pasó nada, me golpeé un poquito acá, pero ya está en un resbalón, no es caída, bebé. Y te voy a decir algo muy importante. Yo como que cuando me pasan este tipo de situaciones me pongo muy nerviosa y necesito comer algo dulce. Así que por favor te digo, Darío, a vos, tráeme un chocolate. ¿Me vas a traer chocolate? ¿Qué me va a traer? No, se cae acá algo. Ah, no. Ah, ya me había emocionado, te das cuenta, sé. No, lo que quiso decir Darío es que a continuación viene un video de un escultor que hace unas cosas increíbles de chocolate. Claro, un alfarero sería. Pero te digo una cosa, entendí, chocolate, que me vas a comprar algo, dale, cómprame algo. Mientras vemos este video me compras chocolate. Bien, Darío, bien, Darío. Darío, bien, Darío, bien, Darío. Darío, bien, Darío. Darío, bien, Darío. Darío, bien, Darío. Darío, bien, Darío, bien, Darío. Mmm, Carrie, comí unas ganas de comer ese chocolate. Lo único que me dio un poquito de impresión fue la bicha. Sinceramente le digo así porque hay una cábala que en televisión y en teatro no se puede nombrar. Vaya a saber, Dios, por qué. Me parece que le están haciendo un poquito de bullying. Sinceramente, lo único cierto de todo esto es que es mejor no molestarla porque pueden pasar cosas, ¿sabes cómo es? No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a hablar algo que me remonta a mi infancia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando jugaban con los naldicitos, los tipo Lego, Rusty? Bueno, hay gente muy fan, muy fan, que hace cosas como estas. En este video, Jeff está creando una cámara fotográfica de Legos y la verdad no podía haber esperado un mejor resultado. Crear ahora mismo una base bastante sólida y deslizante, ya que no se puede enganchar esta caja con la grande. Probablemente no estéis entendiendo demasiado de lo que estoy hablando, pero ya lo iréis viendo a medida que avance el video. Me interesa crear ahora mismo una base bastante sólida. Ahora tengo que encontrar una manera de que todo esto quede sellado y que solo entreluz por el objetivo. Después de un buen rato, esto ya tiene prácticamente la forma final. Aquí va a ir el carrete que entra a la perfección. Al tener el sensor aquí detrás, esto va a enfocar de la siguiente manera, acercándose y alejándose. Para ser el primer día, nada malo. Va a tocar tapar algún agujerito para que no entreluz con cinta. Bastante bien. Ok. ¡Hostia! A volver a enfocar. Si mal, mi amor, comenta que tenía esto en la mano, tío. Tres, dos, uno. Ay, ¿vos sabías que los pulpos son muy amigables e inteligentes? De hecho, hay un documental, no sé si lo vieron, un pulpito divino en Netflix que se lo súper recomiendo. ¿Y ustedes sabían también cómo se reproducen los peces de globo? No lo saben porque no vieron nuestro ¿sabías qué? Que fíjate una cosa, te informamos acerca de todo. ¿Sabías qué? Este es conocido como el deporte 4x4. Consiste en modificar un auto para que pueda adaptarse a cualquier tipo de terreno y muchas veces ni siquiera hay un camino definido, sino que este se hace al andar. Las principales características de estos vehículos son las grandes ruedas y la suspensión para mantener el equilibrio, porque un movimiento en falso podría terminar de forma desastrosa. Este es el futuro de los teclados para computadoras y teléfonos inteligentes. Su nombre es Tab y sus avances tecnológicos, algoritmos, mecánica, diseño y fabricación permiten utilizarlo en los dedos para escribir y ahorrar espacio en tu escritorio. Además, se pueden controlar imágenes, videos y tiene muchas otras funciones. Me muero por probar este invento. Por si no lo sabías, los pulpos son muy amigables con los humanos. De hecho, hasta les encanta jugar con nosotros. Esto es común verlo en playas en donde se practica mucho el buceo, ya que los pulpos se acostumbran a ver a los humanos e interactuar con ellos. Además, estos animales tienen cerebros muy desarrollados y son muy inteligentes, por lo que este tipo de juegos les sirve para distraerse y relajarse. Te presento a las arañas de la familia Terididae, arácnidos que usan un sistema de poleas para subir presas muy pesadas a sus telarañas. Esto les permite cazar y devorar animales hasta 50 veces más grandes que ellas. Lo primero que hacen es inmovilizar a la víctima con su veneno. Mientras sus potentes toxinas hacen efecto, estas arañas envuelven a la presa en hebras de seda para aprisionarla. Cuando consiguen que deje de luchar, empiezan a subirla con varios hilos pretensados con los que tiran del cuerpo hacia arriba. Aunque no lo creas, estas figuras submarinas son creadas por un pez globo. El macho se pasa semanas haciendo estos curiosos círculos para atraer a la hembra. Utiliza sus aletas para darle forma a los montículos y nada en distintos ángulos y direcciones para lograr estos diseños. La parte más importante es la central. Allí será donde la hembra depositará los huevos y es por eso que ocupa mucho tiempo en alizar esa sección. Cuando está terminado, ella lo evalúa y luego de pocos segundos decide si aparearse o no. ¿Te acuerdas de Neville Longbottom de Harry Potter? Pues este es Matthew Lewis, el actor que le dio vida a este personaje hoy en día. Claramente los años pasaron, el artista creció y comenzó a llamar la atención por su gran transformación física. Matthew volvió a estar en boca de todos cuando compartió en sus redes sociales una postal en ropa interior de una campaña publicitaria para Emporio Armani. Y claramente se nota su cambio. ¡Ay, la p***! No te digo, no te digo nomás. Ay, perdón, Genchi, linda. Lo que pasa es que estoy un poquito distraída y sí. Por suerte estoy acá en casa y no me pasó nada. Estoy bien, tranquilo. Yo sé que se preocuparon mucho por mi salud. Mi bienestar, me dolió un poquito tu abriga. Ay, me duele. Pero te digo una cosa, nada de hacer esto en la calle. Sí, nada de mensajitos a prestar mucha atención porque si no te pueden pasar cosas tremendas y no dejes que todo dependa de la suerte. Como estos peatones que son realmente afortunadísimos. Mirá. Chicos, me golpeé, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Llegó el momento Héctor Jacinto con toda la ternura que lo caracteriza. Pero en realidad esto no tiene nada de tierno. ¿Por qué? Porque te vamos a contar la historia de un gatito que se llama Estambul. Es divino, buenito. Parece buenito porque cuando lo llevan al veterinario... Oh, mamá mía, tremendo. Parece ese dibujito que se llama el demonio de Tasmania. ¿En serio? ¿En serio el demonio de tamaña? «Pero no? ¡En serio el demonio de tamaño! ¡En serio el demonio de tamaño! ¡En serio elprendecimiento! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Se me lo entendieron acá, espero que vos lo entiendas en tu casa. Y te digo una cosa, si querés ver más triste y hacer toda una situación divina, porque en realidad no, cualquier cosa. ¡Qué rico!